Bueno, digo, la primera, felicitaciones por el triunfo, que nos permite a Frato seguir subiendo la larga y llegar a la cuarta posición. Bueno, lo que primero quiero saber es, ¿cómo crees vos que le vino al equipo este parado desde tres semanas obligado por el entrenamiento que se tuvo que despertar en la pandemia del programa Ilus? ¿En qué crees que el equipo mejoró respecto al último partido, porque ya por otro país y en general con estos últimos entrenamientos? Buenas tardes. Bueno, creo que en líneas generales, todo el tiempo que nosotros tengamos a disposición para trabajar es bienvenido. Ya lo hemos dicho desde el arranque, ese arranque tardío que tuvimos nos permite a nosotros recuperar terreno. Con respecto al partido de Madrid, sí, se ha mejorado en muchos aspectos. Creo que el equipo tuvo mucho más volumen de juego. Luego encontramos en la posición de Emiliano Jacopulo cosas interesantes. La espalda del Cortizo, los laterales del Cortizo nos permitieron a nosotros poder manejar, creo que los primeros 30 muy bien el balón, con situaciones. Mermamos un poco, corregimos el segundo tiempo, hasta que abrimos el marcador y después, bueno, como sucede en esta categoría, partidos cerrados, duros, con ímpetu, con fuerza, con ganas, un equipo complejo, duro, muy de la divisional, nos fue arrinconando y sacamos a reducir otra faceta, que es la de defender, la de hacerse sólido, la de intentar cerrar el partido y seguir con esta racha bien marcada de local, que de 15 puntos sacamos 13, a nosotros es muy importante. Diego, Nicolás Casillo para Ferro Web. Terminando la sensación de un partido que se sufrió más de lo que se merecía, porque Ferro Web tuvo situaciones muy claras, que el rival no, salvo la del final tal vez, pero si en esos últimos 10 minutos, sobre todo a vos, te escuchaba mucho pedir que salga el equipo, que se metía mucho atrás, y se terminó sufriendo un poco de más. Sí, coincido, buenas tardes, coincido. Producto de estos partidos, nosotros lo podríamos haber cerrado antes del partido, el equipo tuvo la convicción, la idea de ir a buscarlo, vinieron las situaciones, creo que hay un muy buen partido de Ríos, y cuando abrimos el marcador, Bron nos llevó a otra postura, la necesidad, y sacamos a reducir otras cosas, pero coincido con vos, se sufrió más de la cuenta por el desarrollo del partido, pero bueno, este fútbol es así, son partidos muy cerrados, muy duros, si uno ve la grilla del partido, terminan todos muy parejos, muy parejos, y bueno, lo importante es que lo resolvimos. Claro que nos hubiese gustado cerrarlo de otra manera, pero bueno, nos renegamos de haber perdido el balón, que lo tuvimos durante gran parte del partido, y cuando nos tuvimos que poner el overall para trabajar, lo hicimos muy bien, y bueno, desde, creo que la única situación clara de ellos es la que resuelve muy bien Marcelo, que nos permita a nosotros sumarle a tres. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, Franco Pagioli para el show de Ferro. Bueno, recién decías lo de Giacopulos, y la verdad coincido con vos, me parece que fue una de las claves del equipo en el primer tiempo. Bueno, te pregunto más que nada si los pocos minutos que sumó desde el comienzo del torneo pasaban más por una cuestión física, y por otro lado, recuerdo que en alguna nota decías esto de las variantes, la importancia que tengas diferentes jugadores a disposición con distintas características para cada posición. La pregunta entonces es, si él en algún momento no pudiera jugar, ¿quién sería para vos el encargado de justamente cumplir ese rol que hoy fue tan importante y evidentemente hizo jugar al equipo de otra manera? Bueno, Emiliano llegó sobre la hora, le costó ponerse a ritmo, cuando lo hizo tuvo el inconveniente del COVID, retrocedió en su puesta a punto, aprovechamos todo este tiempo, trabajó muy bien y sabemos las características de Emiliano, es un jugador dentro de nuestro grupo, es el jugador pensante, es el jugador que juega pase entre líneas, es el jugador que tiene media distancia, pelota parada. No tenemos un jugador de esas características, Charly Airala que se asemeja, es más vertical, es más de uno versus uno, después nosotros, que lo hablamos creo que con ustedes, en la nota, lo hemos hablado muchas veces, se transforma en un equipo muy vertical, y creo que Emiliano nos dio esa pausa, nos dio esa tranquilidad, ese pase entre líneas, y nos hizo sentir más cómodo dentro del campo, juego bienvenido por él, bienvenido por Ferro, por sobre todas las cosas, y bueno, como siempre digo, hay que prepararse para cuando le toque, hoy le tocó a Emiliano, y aprovechó su chance. Diego, ¿cómo estás Julio Carrojal, del Judo de Ferro? Te pido una consideración sobre Rivero, porque, a ver, ahí cuando el delantero, te pido una consideración sobre Rivero, sobre Germán Rivero, que por ahí cuando el 9 de aria no hace gol, es significado, pero Germán viene haciendo, en todos los partidos que jugó, en muchos está haciendo otro trabajo, quizás más sucio, o para el compañero, hoy de hecho hasta el pase gol, viene haciendo un trabajo, bueno, ¿qué pensás del trabajo Castell, y tu consideración? Y me pone muy contento, que se aprecie eso, de que se vea el esfuerzo, que le mete Germán, por la causa, por el equipo, la verdad es un delantero muy incómodo, que hace un desgaste muy grande, está arriba de los 12 kilómetros, por partido recorrido, molesto, choca, hoy asistió, se lo vio mucho más fino, con el balón, que es lo que le pedimos, que se tranquilice, a la hora del pivoteo, lo hizo muy bien, y la verdad que me pone muy contento, por Germán, que decidió bajar de categoría, estaba, en patronato, en primera edición, cuando lo llamamos, enseguida, se convenció, de esta idea, se vino, y bueno, me pone muy contento, que se vea, más allá de la apreciación, que tenemos nosotros, la consideración, que tenemos nosotros, que es muy buena hacia él, se puede apreciar, de afuera también, porque generalmente, el 9, llama la atención, cuando paga con goles, pero él, realmente para nosotros, es un trabajo muy importante. Diego, vos en el final del partido, en los últimos 10 sobre todo, le pedías al equipo que salga, como te pregunté, en la pregunta anterior, pero tomá la decisión, de hacer dos cambios, metiendo un lateral, y un central, que tal vez el que lo vea afuera, puede decir, pero pide que salga, pero mete dos defensores, la pregunta va, fue un poco tapar, el juego por los ajustados, que hacía Brando Drogue, porque más allá, de la situación, del mano a mano de Vidal, fueron sensaciones, de sufrimiento, no sé si se sufrió, realmente tanto, era por lo menos, para tapar un poco, las subidas del rival, por afuera. Decido a los 42, de su nuevo tiempo, hacer esos dos cambios, si no me equivoco, primero, porque veía que, tanto, Gaby, como Seba, estaban jugando, con dos referencias, sobre ello, y, y creí, que era importante cerrarlo, ponerle un líbero, y después, darle la tranquilidad, a Hernán, que había hecho, un esfuerzo muy grande, de que juegue más, pensar, es algo que hemos estado, entrenando, y mucho, a Hernán adelante, porque, tiene un despliegue, y un, y una visión del campo, muy buena, y darle, darle, la seguridad, con, con Lucas atrás, a simple vista, parece, por la característica, de los futbolistas, no parece, es real, de que, uno toma otra postura, pero era lo que necesitábamos, en ese momento, cerrar el partido, fueron, creo que, no más de nueve minutos, que lo jugamos de esa manera, tres minutos, más la edición de seis, y consideré, que, después de, que Sebas se patina, era bueno, jugar un tres versus dos, ahí atrás, con un libero, darle la tranquilidad, a Gómez, y a, y a Hernán, que se puedan soltar, porque tenían, a, a, a Leo, y a, y a Souto atrás, así que, es lo que buscamos, intentar cerrar el partido, ya habíamos hecho la diferencia, veíamos un cansancio muy grande, y bueno, en definitiva, lo terminamos cerrando, y llevándonos, los tres puntos, que es lo que más nos importa, a nosotros, en este, en este torneo manatónico. Digo, hoy se vio, un trabajo mucho más, activo, me pareció, por lo menos, de los laterales, en ataque, bueno, básicamente, la pregunta es, si esto es algo, que se pidió exclusivamente, para este partido, o si es algo, que justamente, se viene trabajando, y también, por eso, te decidiste, de alguna manera, jugar con Grana, en esta ocasión, y con Alejo, que tienen los dos, una vocación, un poco más ofensiva. Es una buena pregunta, entendimos, de que nosotros, a este, esquema rígido, que nos iba a presentar, adrogué, necesitábamos, muchos duelos afuera, pasando, dos versus uno, dos versus dos, por eso, decidimos, darle a Leo, la franja izquierda, y a Hernán, la derecha, para que, desde esa posición, nosotros, podamos imponer, en, en, en esa tenencia, cerrarlo, Emiliano, esa cópula, una posición, de, de un interno, por derecha, a espalda, y al lateral, izquierdo, de cortijo, de cortizo, y liberarle, el narivel, así que, creo que lo hicieron bien, creo que tuvimos buena circulación, y, que si nosotros, hubiésemos abierto, el partido antes, a lo mejor, lo podríamos haber cerrado, con más tranquilidad, aún no lo sabe, pero bueno, la idea fue, protagonizar con ellos, en ataque, a, a, a un equipo que, no iba a salir de ese 4-4-2 rígido, con dos torres adelante, con mucha segunda pelota, con mucha, pelota lanzada, eh, 35-40 metros, y bueno, creo que, que lo resolvimos bien, más allá del final, que todos lo vimos, y no lo podemos obviar, de que, eh, la presión de, de Adrogué, de Bron, no, nos llevó a campo rival, a campo propio, perdón, y, y nos costó, desde la tenencia, que habíamos hecho muy bien, de arranque, poder sostener el partido. Eh, Diego, te pregunto por dos jugadores, eh, primero por Ramis, eh, este, por las veces que ha jugado, ha rendido, y hoy le tocó el banco, vos me dirás, pero imagino que fue una asociación física, que, este, después de su última lesión, de hace poquito, quizás le faltó, eso me lo confirmarás vos, y te pregunto por Carlitos Airala, a la que hace un ratito no nombrabas, si vos lo venías teniendo en cuenta, que hoy no haya estado en el banco, eh, fue una decisión tuya, o tiene algo que ver con su situación particular, de, de renovación de contratos. No, primero, eh, Victorio viene de un proceso, de una inflamación del ciático, que lo tiene a maltraer, que está trabajando, esta semana, hizo, eh, un rato de fútbol, y, y se encontró bien, y nosotros necesitamos, que él vaya agarrando ese ritmo, porque es un jugador importante, y decidimos incluirlo ahí al final, y que, que tire, y que, sabiendo que no está al 100 todavía de su físico, y que si nosotros logramos llevarlo a lo que pretendemos, es un jugador importante dentro de la estructura. Y lo de Carlitos, para nada, tiene que ver, eh, su situación, yo lo considero, hoy decidí, llevar a, a Leo González, porque, imaginé en algún momento, poder necesitarlo, en reemplazo de Brian, que Brian, no estaba para los 90, y, y la característica de Leo, es, de, es un jugador rápido, de uno versus uno, y, y me incliné por, por, tanto de Giacopulo, como de Rami en la banda, pero, el deseo de que, Charlie pueda arreglar su situación, es un jugador de que hemos llegado, le hemos dado mucha participación, yo estoy muy contento con lo que hace, creo que tiene, estoy muy contento con los chicos del club, que vienen trabajando muy bien, por eso tenemos un, un plantel numeroso, y, ojalá que, Charlie, eh, tenga la, la inteligencia, para entender de que, eh, Ferro, en este proceso, confía mucho en él, y nosotros no lo perdamos, que, es un jugador muy joven, que no sé qué le pasó anteriormente, si sé el presente este, y que, si confían, en, en, en nosotros, nosotros podemos, eh, darle la, la, seguir dándole la oportunidad, de que arme su carrera, de la manera que lo merece, porque es muy joven, porque tiene mucho para dar, pero después, hasta ahí llego yo, yo en ningún momento recibí ninguna orden dirigencial, de apartarlo, para nada, ni tengo intenciones yo de hacerlo, porque es un chico que, sé lo que ha pasado, lo que ha luchado, y, y lo consigue un, un enorme futbolista, ojalá, ojalá, tenga la, tome la mejor decisión, para él, y para la institución, y si ustedes me preguntan a mí, desde, mi egoísmo, eh, lógico, de querer seguir contando con un jugador de esa característica, a mí, me, me parecería muy bien, que él tenga la, la posibilidad de continuar, para, seguir edificándola, y no empezar a saltar, porque es un jugador muy joven, ahora, si no estaría considerado, no tendría, las condiciones que, que él tiene innata, es otra cosa, pero él, tiene que manejar lo más difícil de un joven, y de esta oportunidad del fútbol, que es la ansiedad, pero bueno, Dios quiera, podamos contar con él. Muchas gracias. Dios. Te llevo unas preguntas atrás, porque dijiste algo que me, me pareció muy, muy curioso, a tener en cuenta, y que en la nota de tu mano mano, no te la pude hacer, porque me olvidé, pero vos me hablabas de gran, esto de poder soltar un poco más, y siempre estuve en mi idea, sobre todo charlando con, con algunos colegas, de que tal vez pueda ser, una especie de, de interno, comparándolo, y salvándolo con las distancias, como lo usa Gallardo a casco, por momentos, ¿te lo imaginás algo así? Porque con la pelota, tiene buena técnica, y por ahí, y por ahí, en eso que vos me estabas diciendo antes, se puede. Es que nosotros probamos con Hernán ahí, y lo ha hecho muy bien, es, es, es muy bueno el ejemplo que pones, el de casco, más adelante, interno, no, no pegado a la raya, jugando, una especie de interno por derecho, porque tiene un gran manejo, tiene una gran visión, tiene un, muy buen dribbling, y, y no le cuesta, ese, ese sprint, ese arranque, en esa posición, es un jugador muy vertical, Hernán, que, que lo hace muy bien, tiene esa gambeta hacia adelante, y bueno, en algún momento, lo hemos empezado a trabajar ahí, porque en algún momento, lo vamos a utilizar, porque, porque Hernán, eh, es un jugador versátil, eh, se puede adaptar a eso tranquilamente, así que, venimos trabajando, tenemos chicos que vienen trabajando muy bien, como Lucas, como Muri, que lo pueden hacer ahí atrás, sostener, para que él, ver la versión de él, de ofensiva, que es la que tanto cautivó, a lo largo de su carrera, eh, es un jugador, que nos puede permitir eso, sí, es buena la comparación. Gracias, Listo, chicos.